¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! La intuición otra vez susurra Nuevos tiempos para crecer Te asombra la luz de la luna Y a mí este universo de amor Los miedos ya vuelan detrás Soy madre, soy fuerza y verdad Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián De los brazos de mamá Mi cachorrito león Te ríes y se ríe el sol Mi cachorrito guardián De un nuevo despertar Mi cachorrito león Te ríes y me río yo Mi cachorrito guardián De los besos que me das Cachorritos de mamá Mi refugio en libertad Juntos vamos a cuidar La alegría de este hogar ¿Dónde está el león?